La primera parte se basará más en aspectos técnicos y la segunda parte se basará más en gestión de la demanda. Yo haré la primera parte y mi compañero Miguel Cruz hará la segunda. La primera parte se hará una pequeña introducción a las tipologías de vehículos eléctricos y a clasificación de baterías. También se tratarán aspectos de conexión y aspectos de movilidad como podría ser el comportamiento del vehículo. Finalmente se hará un análisis del impacto de los vehículos eléctricos en la red. La segunda parte hará una introducción a la gestión de la demanda, ahondará la perspectiva y posibles soluciones y en la parte central se focalizará en la gestión de la demanda. También se explicará el contexto regulatorio y se presentarán las conclusiones. Parte 1. Análisis del impacto del vehículo en la red. Actualmente en el mercado existen varias tipologías de vehículos eléctricos, como se pueden ver en la pantalla. La tipología microhíbrido tiene una propulsión eléctrica paralela y una potencia eléctrica baja. Existe un cambio de marchas y las funciones del motor eléctrico principalmente son start-stop y una ligera recuperación. Su función se utiliza en este tipo de vehículos para optimizar el consumo. El motor eléctrico se utiliza para optimizar el consumo. La tipología full híbrido tiene la propulsión eléctrica paralela y una potencia eléctrica aumentada respecto a lo anterior. La propulsión es directa y existe cambio de marchas y las funciones del motor eléctrico principalmente son la función boost y tracción del vehículo, aunque tienen una autonomía muy reducida, entre 2 y 5 kilómetros. Se utilizan para disminuir el consumo entre un 20 y un 30%. Los plug-in hybrid electrical vehicles son la propulsión eléctrica puede ser paralela o serie y la potencia eléctrica es media. Sigue habiendo cambio de marchas y las funciones del motor eléctrico son el hybrid drive, donde se puede combinar la parte de combustión con el vehículo eléctrico y también una conducción eléctrica pura. La autonomía eléctrica es media y son entre 30 y 60 kilómetros. Finalmente nos encontramos con los vehículos eléctricos, donde la propulsión es únicamente eléctrica, no tiene por qué haber un cambio de marchas y la autonomía eléctrica. La autonomía eléctrica es relativamente elevada, entre 80 y 120 kilómetros. En la tabla de esta diapositiva se presenta una clasificación general para baterías, aunque no se profundizará mucho. Simplemente, como es un tema importante, se pone la presentación por si luego hay interés para examinarlo. La mayoría de vehículos eléctricos hoy en día llevan baterías de ion litio, principalmente porque pueden tener una energía específica alta y presentan un número de ciclos de carga y descarga elevado. En cuanto a los aspectos de conexión, un aspecto fundamental es el cargador. Pueden ser de tipo monofásico o trifásico, y los dos pueden ser tanto unidireccional o bidireccional. Los cargadores bidireccionales son los que permiten la función vehicle to grid, es decir, entregar potencia desde el vehículo eléctrico a la red. La opción más sencilla para la recarga de los vehículos eléctricos es la de cargador monofásico y unidireccional, porque es la que es la más fácil tecnológicamente hablando. Las cargas trifásicas permiten entregar más potencia que las monofásicas, esto es obvio, pero en cambio por motivos de refrigeración de los equipos de recarga. Las recargas rápidas se recomiendan sólo con cargador trifásico y con los equipos electrónicos que se ocupan de la recarga fuera del vehículo para facilitar la refrigeración, la ventilación. En cuanto a los aspectos de conexión, otro punto importante es el reabastecimiento de la energía eléctrica, es decir, cómo se reabastece la energía del vehículo. Hoy en día existen principalmente dos alternativas. La primera alternativa sería, a través de un punto de recarga y mediante un cable, cargar el vehículo a través de un cargador. La batería no se... la batería pertenece al usuario del vehículo. La segunda alternativa es la que el... hay una empresa de leasing de baterías que cambia la batería al usuario cuando ésta está descargada, con lo que el usuario no invierte tiempo en la recarga del vehículo eléctrico. Ticea UPC trabajó en un proyecto para el Ayuntamiento de Barcelona, donde uno de los objetivos del proyecto era encontrar una solución inmediata para poder implementar puntos de recarga en la ciudad de Barcelona, que actualmente ya están. Entonces, unos de los aspectos que surgieron para estos puntos son que el conector fuera del tipo Xucco, las corrientes de recarga llegaran hasta 16 amperios, recargas a baja tensión, 230 voltios, y va a ser ciudad europea, pues 50 hercios de frecuencia. Uno de los aspectos que influye directamente en el vehículo eléctrico son aspectos de movilidad, es decir, cómo se comporta el usuario del vehículo eléctrico, un aspecto fundamental. En esta diapositiva los datos se obtienen de la fuente que aparece en la parte baja de la diapositiva de un estudio y los resultados son interesantes. Es decir, los datos son de Alemania. Se observa que el 95% de los desplazamientos simples son más cortos de 42 kilómetros. Es decir, los desplazamientos simples se refieren de un destino a otro, sin paradas intermedias. Y también se observa que el 95% de los desplazamientos diarios, es decir, el global de los desplazamientos simples, son más cortos de 150 kilómetros. ¿Esto qué implica con las autonomías de vehículos eléctricos actuales? Como se observa en la tabla, implica que todos los vehículos, excepto el Toyota Prius, el anterior, pueden hacer todos los desplazamientos simples sin recargar. Y que más de la mitad de vehículos eléctricos de esta tabla, son los que se han recogido, los que hay en el mercado, pueden hacer todos los desplazamientos diarios sin recargar. Con lo que las autonomías de los vehículos ya podrían cumplir las necesidades de desplazamientos de los usuarios, la gran mayoría. Esta parte, a partir de esta diapositiva, se exponen los resultados que se publicaron en el artículo que aparece a continuación. Y principalmente trata del análisis del impacto de los vehículos eléctricos en la red. El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la recarga de vehículos eléctricos en la red, concretamente en una red de distribución radial, donde se presentan dos modalidades de carga, carga no controlada y carga controlada, y se utilizan dos herramientas para el análisis. Se hará, por una parte, se utiliza la herramienta de análisis terminístico y análisis probabilístico. Y las dos recargas, la no controlada y la controlada, se aplicarán en los dos. De entre todos los vehículos eléctricos que hay en el mercado, se decidió elegir el que tenía los requisitos medios, es decir, ni los mejores ni los más bajos, sino coger un punto medio. En ese sentido, se eligió el Mitsubishi IMIE, que presenta una autonomía de 145 kilómetros con baterías de biolitio. En la gráfica, se observa la curva de recarga para la batería de este vehículo cuando la capacidad inicial es del 20%. Como se observa en la figura, la batería carga a plena potencia hasta las dos horas, y luego va disminuyendo. Y se considera que la batería está cargada a las cuatro horas. Las modalidades de carga se comprueba que influyen notablemente en un impacto, a causa de los niveles de tensión y la saturación de las líneas. La recarga no controlada consiste en que el vehículo empiece a cargar inmediatamente después de ser conectado a la red. Y la recarga controlada consiste en cargar solo en determinados periodos del día. En este caso, se han elegido las horas valle, que en la península van desde las cero horas hasta las ocho horas. Otro punto importante para poder realizar el estudio es saber exactamente cuántos vehículos se van a tener a cada hora o de manera, en realidad, aproximada. La forma de la curva de movilidad de vehículos se ha obtenido de un estudio publicado en la web del Ayuntamiento de Barcelona. Y debido a que los datos de consumos y las redes de Dinamarca, se ha adaptado esta curva a los hábitos de Dinamarca, con lo que se ha desplazado la curva dos horas antes, como se muestra en la figura. También, el número de vehículos de España y Dinamarca es considerablemente distinto, con lo que también se ha tenido en cuenta este hecho. Otro punto importante a considerar es que, teniendo en cuenta el modelo de la curva de recarga del vehículo, en una misma hora se van a encontrar diferentes estados de recarga para diferentes números de vehículos, con lo que era necesario un modelo que lo contemplara. En ese sentido, se presenta esta ecuación para el modelo de recarga, donde pH sub pi es la potencia total para recargar todos los vehículos eléctricos de la hora I. R representa la proporción de vehículos eléctricos respecto al parque total de vehículos, como ya se verá serán diferentes casos de las simulaciones. P sub ev es la potencia máxima a la que puede cargar un vehículo eléctrico. Y la parte dentro del sumador se encarga de considerar los diferentes estados de carga para diferentes números de vehículos, de diferentes horas. Es decir, los vehículos que ya lleven tres horas cargando, cargarán a una potencia distinta que los que se acaban de cargar a conectar. Entonces, con este modelo, se obtienen diferentes curvas de demanda de vehículos eléctricos en función de que si la carga es no controlada o es controlada. Las gráficas en rojo representan, las líneas en rojo representan la potencia eléctrica demandada para una penetración de vehículos eléctricos del 10%. Y la gráfica verde representa para el 20%. La gráfica de color beige es la curva de movilidad de vehículos eléctricos. Y se ha superpuesto en esta gráfica para ejemplificar, para que se viera claro, cómo interfiere aquí el modelo de recarga de vehículos eléctricos. Como a cierta hora no van a ver solo el número de vehículos, de esa hora cargando, sino los anteriores, las formas de la curva no se asemejan completamente. Se puede observar para la carga no controlada, que la sigue aproximadamente, y en la carga controlada se observa como los vehículos empiezan a consumir potencia a partir de las 12 de la noche. Y va disminuyendo en función de la forma de la curva de recarga y no aumenta porque los vehículos que se incorporan posteriormente no tienen suficiente potencia. Todos los vehículos que empiezan a cargar a las 12 de la noche son los que se han ido acumulando durante todo el día. Por eso de ahí la potencia es tan elevada. Aparte de la potencia que consumen los vehículos eléctricos, también está el consumo habitual en las redes. La siguiente gráfica muestra las medias de los consumos para invierno y verano de los fines de semana y entre semana. Para considerar el caso más crítico, se ha acogido la demanda de invierno en Dinamarca ya que es el que presenta el valor de potencia más elevada. Ahora pasamos ya a la parte de resultados. En cuanto a los resultados del análisis determinístico, esta diapositiva muestra los perfiles de tensión para carga no controlada. Para el nodo subestación y para el nodo más lejano de la red. Se puede observar que en color azul se tienen los resultados del perfil de tensión de la red sin vehículos eléctricos, en color rojo para un 10% de vehículos eléctricos y en color verde para un 20%. También se observa que los perfiles de tensión son relativamente buenos, cumplen los requisitos. Y en este caso serían para la carga controlada. Se observa como los perfiles de tensión son notablemente más bajos a las horas de inicio de conexión debido al incremento de potencia. También se puede observar que aquí los perfiles de tensión para la penetración del 20% de vehículos eléctricos sobre el total son bastante más bajos que para el 10%. Que en este caso, el 10% serían perfiles de tensión bastante buenos. En el análisis probabilístico, en contrario del determinístico, las potencias demandadas se generan a partir de una distribución estadística para contemplar la cierta incertidumbre que existe a la hora de prever la demanda de usuarios. Como se puede observar, al igual que en el caso anterior, los perfiles de tensión para la carga no controlada se asemejan bastante a la media y son bastante buenos para todos los casos de vehículos eléctricos y para la carga controlada sucede lo mismo que en el otro caso. Se puede observar que las medias generadas y las medias reales no difieren mucho. Finalmente, como conclusiones de este estudio del impacto en la red, se puede observar que la carga no controlada de vehículos eléctricos amplifica la demanda en las horas donde la demanda eléctrica es mayor, con lo que se requeriría inversiones en infraestructuras para poder hacer frente a esta demanda. También se observa que la carga controlada permite un escenario con alta penetración de vehículos eléctricos sin necesidad de renovar la paramenta, con lo que sin hacer inversiones se podría suministrar potencia a un gran número de vehículos eléctricos. Hasta aquí mi parte y ahora mi compañero Miguel Cruz pasará a explicar vehículo eléctrico y gestión de la demanda. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien me ha presentado Fernando y Eduard, mi nombre es Miguel Cruz y trabajo en el Centro de Investigación IREC, Instituto de Recerca en Energía de la Cataluña, concretamente en el área de Economía y Regulación de la Energía. En esta presentación os voy a hablar de los mecanismos de gestión de la demanda, los cuales son uno de los temas en los que estamos trabajando más activamente durante el último año y concretamente durante los últimos meses. En este sentido he considerado oportuno iniciar la presentación con un ejemplo práctico que ocurrió el 24 de febrero de este año. En este día en el sistema eléctrico español la generación eólica tuvo un recorte de 1500 megavatios aproximadamente a la 1 y 40 de la madrugada. En ese momento la potencia eólica alcanzaba casi los 12 gigavatios, lo cual suponía aproximadamente el 44,5% de la producción eólica. ¿Por qué ocurrió esto? En primer lugar porque tal y como ha comentado mi compañero Eduard durante la noche en España se considera que son las horas valle desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. En ese momento se estaba en plena hora valle. Adicionalmente tal y como se puede ver en la gráfica inferior derecha la generación térmica estaba en su mínimo técnico. En ese sentido se observa que esto tiene que mantenerse así con tal de que esta potencia pueda estar disponible para participar en los servicios complementarios y asimismo hacer frente a la rampa de la mañana. Por otro lado se observa que la potencia nuclear que es la franja de color lila había llegado a su mínimo técnico lo cual es prácticamente su producción total puesto que tiene una capacidad de regulación muy limitada. A su vez durante esos días había una gran hidraulicidad y se observa que se tuvo que dejar liberar el agua de los embalses y por todo ello ocurrió que la generación era mayor que la demanda durante esas horas. A nivel de mercado ¿esto cómo se tradujo? Pues bien se dio lugar a que durante esas horas el precio del mercado fuese de cero tal y como se puede observar en la gráfica superior izquierda. ¿Ello por qué? Pues bien porque en el sistema eléctrico español los precios del mercado mayorista se determina mediante un mecanismo marginal en el que la demanda se cubre primero con las centrales más baratas y a medida que aumenta el consumo se recurre a las plantas más caras aunque todas ellas acaban cobrando el precio de la última incorporación. De esta manera cuando se produce un fuerte incremento de la generación y de la demanda y la demanda se mantiene baja se puede dar el caso de que solo participen en el mercado de las plantas que ofrecen energía a cero euros que en este caso pues sería la tecnología nuclear y la eólica. En el gráfico inferior izquierdo se puede ver cómo la curva de demanda en color rojo cruza la curva de oferta en color verde en la zona en la que hay un precio de cero euros. Pues bien esta situación se observa que cada vez se va a repetir con mayor frecuencia puesto que se va a producir tanto en el sistema eléctrico español como en el sistema eléctrico europeo y a lo largo del mundo pues un cambio en el paradigma de la generación puesto que ahora mismo tiende a haber una mayor generación centralizada y se pasará a tener una generación más distribuida. Soluciones en el caso concreto de España pues sería el incremento de las interconexiones que actualmente es muy reducida. Otra posible solución sería la instalación de una mayor capacidad de almacenamiento la cual podría conseguirse a base de construcción de un mayor número de centrales de bombeo así como la integración a más medio o largo plazo de nuevas tecnologías o asimismo a través de la utilización de mecanismos de gestión de la demanda que permitan hacer que los picos de demanda de sistemas sean más reducidos y la demanda se traslade de las zonas pico a las zonas valle. En este sentido el IREC está participando en el proyecto REVE el cual es un proyecto liderado por la Asociación Empresarial Eólica y financiado por el Ministerio de Industria en el que el objetivo consiste en maximizar los beneficios de la entregración del vehículo eléctrico para la generación eólica. Se observa tal y como dijo Red Eléctrica de España en una presentación que realizó en el año 2009 que de forma ideal a través de un mecanismo la introducción de mecanismos de gestión de la demanda óptimos se podría llegar a introducir 6 millones de vehículos eléctricos sin necesidad de nueva infraestructura tal y como se puede observar en el gráfico de la derecha en la parte superior. Como gestión de la demanda ¿qué se entiende? Pues bien la planificación e implementación de aquellas medidas destinadas a influir en el modo de consumir energía de manera que se produzcan los cambios deseados en la curva de demanda. Esta gestión de la demanda se puede aplicar tanto de forma individual o a través de un agregador. La forma individual consistiría en que cada usuario de vehículo eléctrico tendría implementado un mecanismo indirecto es decir a través de una señal de precio se intentaría conseguir que el vehículo eléctrico cargase en el momento que tiene que cargar lo cual es la base de la propuesta de la tarifa superreducida que comentaba antes Fernando que había propuesto el gobierno y también la implementación de mecanismos directos es decir a través de señal de cantidad eso equivaldría a los mecanismos de interrumpibilidad a través de otra opción de aplicar mecanismos de gestión a la demanda más a medio plazo o largo plazo sería a través de un agregador este agregador el cual podría concentrar 800 1000 o bueno un número elevado de vehículos eléctricos pues facilitaría la participación de la demanda de los vehículos eléctricos en la operación del sistema es decir la operación en los diferentes mercados que tienen lugar los objetivos de estos mecanismos pues sería la maximización de la integración de la generación renovable en el sistema por otro lado se observa que se podría minimizar la infraestructura eléctrica necesaria para la integración del vehículo eléctrico ambos objetivos se encuentran ligados puesto que en horas en las que hay un menor consumo de energía eléctrica y por tanto la infraestructura se encuentra infrutilizada existen mayores dificultades para adecuar la energía eólica y viceversa se observa que el objetivo final de los mecanismos de gestión de la demanda para vehículos eléctricos será por tanto el desplazamiento de la demanda eléctrica de la punta al valle como mecanismos indirectos de gestión de la demanda individual aplicados a través de tarifas pues bien se observa que estos se basan sus incentivos en la diferenciación de precios en función del periodo horario en este sentido pues se pueden identificar tres mecanismos bien diferenciados que se suelen utilizar en los análisis por un lado las tarifas por tiempo de uso las time of use tarif las cuales se encuentran a la izquierda del gráfico inferior en las que se fija un precio constante para el periodo valle y un precio constante para el periodo punta esto es similar a las tarifas de discriminación horaria que se dispone en muchos países en el medio podemos ver las tarifas de tipo critical peak pricing en las que en un periodo determinado del año durante el periodo puntas el precio se puede multiplicar por 5 o por 10 esto se podría realizar durante un número limitado de veces al año y el cual estaría predeterminado contractualmente con el suministrador a la derecha de todo se observan las tarifas de tipo real time pricing las cuales reflejan exactamente el precio del mercado diario por lo tanto estas tarifas se comunicarían al usuario durante el día anterior a su consumo otro tipo de mecanismos indirectos de gestión individual serían los demand reduction programs estos a diferencia de los anteriores consisten en el establecimiento de un precio que cobrará el consumidor por reducir su demanda una cierta potencia esto se calcula en base a una curva de demanda tipificada que queda predeterminada con el suministrador a priori por lo que se refiere a los mecanismos directos de gestión de la demanda individual lo que muchas veces se conoce como interrumpibilidad pues consisten en enviar una señal de cantidad a los consumidores los cuales deben obedecer a cambio de una prima en su contrato de suministro esta cantidad sería por supuesto a reducir demanda se observa que esta opción para los operadores de red pues representa claras ventajas puesto que dan lugar a un mayor control que los mecanismos indirectos por otro lado los mecanismos indirectos para los consumidores presentan la ventaja de la elegibilidad puesto que permiten escoger si efectivamente se consume a precio establecido o se deja de consumir por ello los mecanismos indirectos pues tienen un peso mayor y una mayor aceptación en las regulaciones a lo largo del mundo por lo que se refiere a los mecanismos de gestión de la demanda implementados a través de un agregador pues tal y como he comentado antes pues se observa que consisten en la introducción de la participación activa mediante un nuevo agente el cual será responsable de gestionar la integración de un cierto número de vehículos eléctricos en los diferentes mercados que se celebran para la operación del sistema actualmente los servicios de ajuste del sistema eléctrico español pues son por un lado la resolución de restricciones técnicas por otro lado la regulación primaria regulación secundaria y regulación terciaria que consisten en mantener el equilibrio potencia frecuencia asimismo como existe el mercado de gestión de desvíos el de control de tensión y actualmente está en desarrollo el mercado de reposición de servicio el objetivo sería que a través de un agregador se pudiese participar en ellos ¿qué requerimientos existen para que esto pueda tener lugar? pues bien por un lado se debe cumplir con los requisitos de observabilidad y controlabilidad por el operador del sistema establecidos para las instalaciones con más de 10 megavatios adicionalmente sería necesario acreditar que sus previsiones de producción pudiesen considerarse programas de producción a efectos de la operación del sistema asimismo sería necesario disponer de la capacidad de almacenamiento de energía correspondiente al funcionamiento durante 4 horas de la plena potencia por otro lado sería necesario cumplir con los requisitos establecidos en los procedimientos de operación en lo que se refiere a la respuesta ante perturbaciones de tensión y variaciones de frecuencia del sistema en este sentido pues se observa que es necesario analizar con mayor profundidad la viabilidad del cumplimiento de cada uno de estos requisitos lo cual forma parte de nuestros trabajos futuros asimismo otra parte muy importante es la estandarización puesto que bueno todas estas nuevas capacidades que tiene que proporcionar la red ya no solo a nivel de los vehículos eléctricos sino en un entorno de futuro en el que se pueda prever una mayor integración de las smart grids pues es el desarrollo de nuevos estándares ¿de acuerdo? que garanticen pues la correcta comunicación entre el gestor de la red o el operador de la red y los diferentes clientes ya sea a través de un agregador o de forma independiente bueno la figura inferior derecha se encuentra un listado de los estándares potencialmente involucrados por lo que se refiere al contexto regulatorio español que es el que nosotros sobre el que nosotros hemos trabajado más profundamente pues bueno se observa que es el marco de referencia para el desarrollo de estas herramientas de gestión de la demanda en nuestro caso pues un consumo de una demanda de menor a 10 kilovatios pues tiene dos vías para contratar el suministro la primera a través de un contrato con una comercializadora de último recurso lo cual pues se paga una tarifa de acceso y un precio por la energía semirregulado el cual es fruto de un mercado competitivo o una segunda opción es a través de un contrato de suministro en el mercado libre en ambos casos pues la tarifa se encuentra dividida en dos partes que sería el término de potencia y el término de energía por tanto se observa que la única tarifa vigente a día de hoy es la tarifa de último recurso no es posible en línea con lo establecido con la directiva 54 de 2003 el desarrollo de tarifas integrales específicas para un uso concreto como el vehículo eléctrico tal y como se transpuso para tarifas especiales de riego o de tracción mediante el Real Decreto 809 de 2006 asimismo se observa que la posibilidad de desarrollar tarifas eléctricas especiales para la gestión de la demanda queda supeditada por tanto al desarrollo de una tarifa específica que lo permita esta tarifa de acceso específica pues daría lugar a que las compañías comercializadoras pudiesen ofrecer ofertas interesantes para el vehículo eléctrico en España actualmente únicamente el 8,5% de los clientes con mercados a baja tensión están acogidos a algún tipo de discriminación horaria en el caso de la media tensión sí que es obligatorio que todos estén incorporados con discriminación horaria y en alta tensión se observa que por lo que se refiere a interrumpibilidad hay únicamente 200 abonados que tienen este tipo de tarifa la tarifa de acceso por tanto representa tal y como se ve en la gráfica superior aproximadamente un 30% del precio que perciben los consumidores por tanto la implementación de mecanismos indirectos de gestión de la demanda en la tarifa de acceso queda limitada en el entorno liberalizado en el caso español se establece un precio constante en todo el territorio los precios se fijan con un horizonte temporal anual por lo tanto la única vía existente para el desarrollo de tarifas eléctricas permitan la integración adecuada al vehículo eléctrico sería el desarrollo de una tarifa de acceso que permitiese la aplicación de mecanismos económicos de gestión de la demanda en la parte correspondiente a la energía como conclusiones de la presentación me gustaría resaltar que en primer lugar la implantación de mecanismos de gestión de la demanda permitirá maximizar la integración de generación de origen renovable en el sistema así como minimizar la inversión necesaria en la infraestructura por otro lado se han identificado una serie de mecanismos económicos de gestión de la demanda que permitirían obtener los objetivos descritos pero su implantación se encuentra limitada por el entorno regulatorio en ese sentido pues será necesario mirar qué medidas se pueden tomar entre ellas pues la necesidad de desarrollar nuevas tarifas de acceso pero también la problemática ligada al reglamento letro técnico de baja tensión que está más relacionado con la posibilidad de instalarse puntos de recarga para los usuarios privados así mismo este desarrollo regulatorio debe ir acompañado de una evolución tecnológica de la red en lo referente a la medición y al telecontrol así como en la introducción de una mayor inteligencia en las cargas y eso es todo pues muchas gracias por su atención a continuación pasaremos al turno de preguntas y si les quedase alguna pregunta por hacer que no pudiesen realizar durante este turno de preguntas aquí les dejamos nuestros correos electrónicos muchas gracias en este programa bueno cambiamos la configuración y vamos a vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas así que si me permiten un momentito pueden ir enviando sus preguntas en la ventana donde ponen bien sus preguntas y vamos a ir tratando las que las que vayan llegando entonces bueno yo primeramente tenía tenía una primera una primera primer comentario o pregunta que consistiría en bueno se trata de gestionar la carga de miles de baterías y hacerla coincidir con los momentos en los que la red pues tiene mayor disponibilidad entonces entiendo que hacer esto a través de tarifas o de periodos horarios prefijados bueno puede tener una cierta sería relativamente inflexible mientras que el dispositivo de agregadores me parece más adecuado para gestionar un poco el día a día y poner esta figura intermedia entiendo que también se evitaría el problema regulatorio ya que se trataría de generalmente visto desde fuera se trataría de un gran consumidor y luego sería ese gran consumidor que se tendría que encargar de poner bueno contadores en cada uno de los contadores específicos y un poco la infraestructura de informática necesaria es esto la idea que puede haber detrás de la figura del agregador y podría ser esto una solución al problema de las barreras regulatorias gracias muchas gracias fernando pues sí bueno se observa que la figura del agregador puede solucionar muchos problemas de la integración del vehículo eléctrico en la red tal y como has comentado pues bien esto en primer lugar daría una mayor flexibilidad en la operación del sistema puesto que además los servicios que puede ofrecer un consumidor que tenga un tamaño en este caso en el caso de España mayor a los 10 megavatios pues implicaría que los servicios que pueda proporcionar serían de un valor añadido mucho mayor que el que pueda proporcionar de forma independiente un solo consumidor lo que ocurre es que para que esto llegue a implementarse pues es necesario la integración de tecnologías de la información en el sistema la integración de nuevos agentes la integración de nuevas tecnologías y se observa que a corto y medio plazo pues es difícil que esto pueda ocurrir asimismo durante este impasse de tiempo pues se observa que a través de tarifas eléctricas específicas pues los impactos negativos que podría tener el vehículo en la red se podrían minimizar no sé si da respuesta a la pregunta sí muy bien muchas gracias bueno vamos a pasar a otras preguntas entonces la envío a la ventana de preguntas y respuestas en el inicio de la presentación se ha hablado de cargadores bidireccionales o sea que vamos a inyectar potencia desde la batería del automóvil esto es algo que finalmente se está contemplando en España o de momento solo se considera el vehículo eléctrico para la carga no para también la inyección en los momentos que sea necesario gracias gracias Fernando bueno la inyección de potencia desde el vehículo a la red es una una alternativa que se contempla a largo plazo más bien y su función es principalmente la de dar apoyo a la red pero actualmente no no es una alternativa de aplicación inmediata por decirlo de alguna manera faltaría falta la tecnología para para control de la batería y en fin hay que hay todavía que trabajar un poco en este sentido muy bien muchas gracias otra pregunta esta es más sobre la la parte infraestructura no es realmente el objetivo de esta sesión la sesión de hoy día es más el impacto sobre la red que como sería la infraestructura de estaciones de servicio o de puntos de carga desde las casas yo no sé si Eduard que estás haciendo tu tesis o Miguel tenéis algún algún elemento sobre este tema gracias bueno en este sentido pues un punto clave es que los vehículos eléctricos en el momento que se implanten en el territorio será necesario que haya un punto de carga en el lugar donde duerme el vehículo en el caso de las casas unifamiliares pues sería en el propio garaje o en el caso de los edificios plurifamiliares pues sería en el lugar donde se aparque el vehículo de forma nocturna lo que serían las estaciones de servicio pues sí que serán necesarias porque si necesitaría un servicio público para que el usuario del vehículo eléctrico en un momento dado pueda realizar una carga pero bueno empezarán a tener sobre todo un mayor sentido en el momento en el que se implante la denominada carga rápida como carga rápida pues se podría entender una carga inferior a los 15 minutos hasta entonces la carga el tipo de carga que proliferará será la carga vinculada es decir aquella que se encuentre en el domicilio o en el lugar donde donde descanse el coche así mismo también será importante el punto de carga en el lugar de trabajo en caso de que sea posible hay mucha gente que en su oficina pues tiene la posibilidad de aparcar su vehículo y en ese en ese punto pues también será será de gran utilidad disponer del punto de carga aunque esta carga se realizará durante el día y por tanto habrá que ver cómo los mecanismos de gestión de la demanda dan tratamiento a esta situación muy bien muchas gracias efectivamente a veces se pasa más tiempo en la oficina que durmiendo en la casa aunque los los periodos horarios de puntas eléctricas y valles no son así muy bien siguiente pregunta Eduard podrías dar más información del análisis probabilístico qué variables habéis definido de manera probabilística comportamiento tipo de cargadores qué metodología gracias una respuesta relativamente breve porque supongo que este tema da para hablar durante horas gracias gracias Fernando pues para el análisis determinístico se ha utilizado el método Monte Carlo que básicamente se ha iterado sobre el escenario determinístico de acuerdo con una probabilidad la variable que se ha definido para la probabilidad es la potencia activa entonces al disponer de datos de la potencia durante un año entero se han cogido para el caso de invierno entre semana se ha hecho la media para obtener una media para la potencia activa y como se disponía de los suficientes datos se ha podido calcular una desviación estándar a partir de ahí para cada iteración sobre el escenario determinístico con la desviación estándar se han ido generando diferentes consumos y este ha sido un poco el método que hemos utilizado así explicado muy escuetamente Muy bien gracias Bueno ahora tenemos preguntas muy diversas no forzosamente relacionadas con la integración en la red voy a ir pasando si no fueran del todo pertinentes pasamos a la siguiente CICEA trabaja bastante en temas de Power Quality Hernán Cifuentes nos comenta que se ha hecho un análisis en relación a la contaminación armónica que podría inyectar este conjunto de cargas contaminadoras de armónicos yo no sé si vosotros tenéis un elemento de respuesta gracias gracias Fernando bueno sobre este tema se empiezan es difícil de cuantificar hoy en día y justo ahora estamos empezando a recibir datos sobre ese tema pero no hemos podido hacer una evaluación o un análisis en ese sentido suficientemente profundo como para dar una opinión consistente pero ese es un tema evidentemente muy importante forma parte efectivamente de las de los inconvenientes que habrá que resolviendo una vez que los aspectos más macro hayan sido tratados ahora nos encontramos en esa fase preliminar más de vista de helicóptero una pregunta genérica sobre el interés del interés económico del vehículo eléctrico si tenemos conocimiento de coste por kilómetro usando gasolina o usando el vehículo eléctrico bueno yo leía hoy en el diario que la diferencia podría estar entre 1,5 a cada 10 kilómetros en fin en un ratio de 1,5 a 4 o 5 en términos económicos por misma distancia recorrida yo no sé si este ratio es el que vosotros tenéis en mente adelante gracias Fernando sí bueno en este sentido a ver como norma general para un coche eléctrico un eléctrico puro se puede considerar que el consumo medio es aproximadamente de 20 vatios hora el kilómetro eso da lugar a que cada 100 kilómetros se consuman aproximadamente un euro un euro y medio de energía eléctrica eso también depende mucho de la hora en la que se realice la carga esto frente a los 6 7 euros que se consume de un vehículo pues sí que da lugar a este ratio que has comentado tú principalmente este ahorro en coste pues viene dado por un lado por el incremento del rendimiento de la cadena energética que en el caso de un motor de combustión interna el rendimiento energético entendiendo desde el pozo hasta la rueda es decir desde el pozo de extracción de petróleo pasando por la refinería y luego realizando el ciclo de combustión en el interior del motor da lugar a un rendimiento del 15% cambio para los vehículos eléctricos este rendimiento desde el mix energético del sistema del origen de las energías primarias hasta la rueda del vehículo pues da un rendimiento pues más en torno al 25 o el 30% por lo tanto parte de este ahorro energético viene dado por ahí porque en realidad consume menos energía y por otro lado también porque el mix energético utilizado para la generación eléctrica es más barato que el utilizado bueno que el de la gasolina o el gasoil que es básicamente dependiente del petróleo Muy bien gracias por esta precisión de base Bueno hay más preguntas sobre elementos aledaños igual vamos a centrarnos un poco en las más relacionadas con el tema de hoy ya que están llegando muchas Pachi Echeveste nos pregunta ¿qué es un agregador y si existen ejemplos de agregadores en otros países? Bueno el agregador la figura de agregador existe y existe en otros países no tanto relacionado con el vehículo eléctrico sino como agregador de consumidores se le llama también responsable de equilibrio entonces este señor tiene que hacer previsiones de consumo tiene que gestionar sus aprovisionamientos eléctricos conforme a esas previsiones y luego se le va a a evaluar en base a medidas reales o en base a perfiles preestablecidos para comprobar si efectivamente se ha aprovisionado a la altura de sus consumos entonces entiendo que sería una prolongación de esta figura de responsable de equilibrio ahora bien a nivel a pequeña escala para todo lo que es gestión de demanda pero de pequeños consumidores tal vez Miguel nos pueda dar más precisiones sobre qué experiencias habéis entiendo que en Estados Unidos están más avanzados no sé si en Europa hay algo adelante Sí, gracias Fernando bueno en este sentido a nivel español lo que existe es en el caso de la cogeneración determinadas empresas que se encargan de hacer de agregación de las potencias disponibles en las centrales de cogeneración esto viene regulado por el Real Decreto 661 de 2007 en el que se establece que para poder participar en estos mercados de regulación de la operación del sistema por los cuales hace falta tener un acumulado como mínimo de 10 megavatios se puede hacer a través de la agregación de otros sistemas más pequeños esto por lo que se refiere a la producción de cogeneración por lo que se refiere a agregación de la demanda sí que es cierto que en Estados Unidos tal y como ha dicho Fernando existen algunas pruebas piloto en las que se está probando este sistema adicionalmente bueno concretamente para el Independent System Operator de California la que se llama CAISO desde el 1 de enero de este año existe la posibilidad de que la demanda pueda participar en la operación del sistema y efectivamente lo hace a través de un agregador os invito a los oyentes a que busquen información en la página web de CAISO y en caso de que queráis más documentación me podéis escribir y os la enviaría muy bien muchas gracias por la información y por la parte siguiendo en el tema de integración eléctrica en cuanto a la medida los contadores eléctricos para cuantificar la energía de los edificios de viviendas hay alguna solución viendo que aquí habría que separar la parte consumo de la vivienda de la parte recarga bueno vosotros estáis más en esto que que se está previendo a este nivel gracias si bueno gracias Fernando a ver en este sentido se observa que hay una una problemática muy importante en España relacionada con esto y es que según el artículo 10 del reglamento letra técnico de baja tensión únicamente puede haber un suministro para cada local es decir que en un parking de un edificio plurifamiliar en las que exista más de una vivienda pues únicamente puede haber el suministro principal que sería el que sirve para la iluminación para la ventilación o para la puerta del parking hoy en día es imposible legalizar una instalación en el que aparte de este suministro de la comunidad se ponga un suministro adicional específico por ejemplo para vehículo eléctrico en este caso en este sentido ya nos hemos encontrado con gente que lo ha pedido y que se ha encontrado con este problema asimismo a nivel doméstico de las casas unifamiliares la situación no es tan problemática porque igualmente tú puedes ponerte un punto de carga para recargar tu vehículo eléctrico pero no puedes tener un contrato específico para el vehículo eléctrico como en otros países que eso lo que te facilita es la posibilidad de que puedas tener una tarifa específica para tu vehículo eléctrico por lo tanto para poder poner en práctica esta tarifa superreducida que ha comentado el gobierno que intentará impulsar en primer lugar es necesario hacer un cambio regulatorio en ese sentido a través del cluster de eficiencia energética de Cataluña el IREC pues ya se ha movido y hemos hecho llegar esta observación al Ministerio de Industria muy bien esperemos que progrese y que la propuesta tenga buena recepción Javier Sierra pregunta si estas nuevas cargas en la red dado que vamos a intentar coordinarlas con los momentos de mayor disponibilidad de energía si puede redundar en una disminución del coste de las tarifas de acceso hombre entiendo que las tarifas de acceso es un tema parte del consumo está más relacionado con la infraestructura en sí misma pero bueno hay otras cargas que soportan las tarifas de acceso y tal vez pudiéramos ver aquí alguna reducción habéis reflexionado sobre este tema gracias en este sentido se observa que la integración del vehículo eléctrico puede dar lugar a una variación en un sentido o en otro de la tarifa de acceso en caso de que se permita que los vehículos eléctricos carguen en horas punta pues eso dará lugar a la necesidad de incrementar la inversión en las redes y por lo tanto el coste para la tarifa pues se incrementará porque al final este incremento en la inversión pues tiene que ser retribuido a las empresas y ello se hace a través de la tarifa de acceso en caso de que se consiga que los vehículos eléctricos carguen en horas valle y este incremento de la demanda traído por los vehículos eléctricos no de lugar a un incremento de la necesidad de inversión en infraestructura pues dará lugar a que la tarifa de acceso pues no no se vea incrementada en principio sería ese el modelo general muy bien gracias un comentario sobre sobre el momento en que se realiza la carga del vehículo si uno de los sentidos en los que el coche eléctrico encaja con la demanda eléctrica es el aprovechamiento en horas valle la curva de consumo que sentido tienen los puestos públicos de recarga rápida en corriente continua significaría una gran infraestructura con poco con poca utilización o con poco sentido la eficiencia gracias por el comentario eduard miguel a ver en fin nosotros lo que gracias fernando en primer lugar nosotros lo que lo que proponemos es utilizar el la infraestructura eléctrica en horas valle porque se aprovecha la es más eficiente y es más bueno en fin se pueden aquí en españa podemos utilizar la potencia que viene de eólica pero eso no quiere decir que por otro lado existan otras necesidades es una propuesta que nosotros hacemos por lo tanto es decir si hubiera una necesidad de recargas rápidas en corriente continua ni que fuera en horas punta por decirlo de alguna manera si hubiera una necesidad y se tuviera que ampliar la la infraestructura haciendo frente a los costes que esto significaría se podría realizar que fuera recomendable o no esto es otro tema pero se podría hacer es decir se podría hacer recarga rápida no tiene ningún ningún problema muy bien muchas gracias por la respuesta siguiente pregunta en qué punto se encuentra la estandarización de protocolos para la comunicación entre los puntos de recarga y el sistema de gestión de la red bueno supongo que se encontrará en un punto muy inicial porque todo esto es algo muy incipiente y de forma general pues apenas estamos empezando a desbrozar los aspectos más generales no obstante vosotros tenéis más información adelante Miguel y Eduardo si vamos a ver de nuevo en este sentido en Estados Unidos pues han avanzado se nos han avanzado y existe una el organismo estandarizador que es el NIST N-I-S-T en el que se realizó desde principios del año 2009 un grupo que trabajaba concretamente en aspectos de estandarización de las comunicaciones en el entorno de las Smart Grids en este sentido en junio de 2009 salió un borrador de este documento que es un archivo bastante extenso de unas 200 páginas y en enero de 2010 ha salido la versión definitiva en este documento que es de acceso público que de nuevo os invito que busquéis porque es muy interesante y si no lo encontráis me lo podéis pedir pues se analizan que estándares de los que hay actualmente deben ser adaptados para facilitar la comunicación entre los usuarios de la Smart Grid y los operadores de la red o los agregadores en el caso de que existan asimismo se identifican que nuevos estándares es necesario desarrollar en este grupo de estandarización han participado tanto empresas como empresas automovilísticas empresas del sector eléctrico y empresas de grupos de estandarización y los resultados se esperan para un año o dos años vista asimismo para el caso concreto del vehículo eléctrico en el proyecto Novare en el que tanto CITCEA UPC como IREC estamos empezando a trabajar pues este es un tema en el que en el que se trabaja sobre todo pues a nivel europeo Muy bien muchas gracias vemos que una vez más en California están avanzando bastante en el tema y tenemos referencias interesantes que observar la conexión otra pregunta de Raúl la conexión de estos parques automovilísticos implicaría unas emisiones de gases de efecto invernadero debido a los parques de generación que los alimentan lógicamente se ha tenido en cuenta en algún estudio este impacto medioambiental bueno supongo aquí también habrá que entrar en el detalle de en qué momento cargamos y cuáles son las tecnologías predominantes en ese momento independientemente de cuál es la media anual de las emisiones del parque entonces adelante por antes pues bien en este sentido pues así que desde principios de los años 2000 en la bibliografía se pueden encontrar estudios de análisis de ciclo de vida en el que se calcula este factor de forma general se puede decir que bueno en primer lugar que depende mucho del mix de generación del país del sistema eléctrico en concreto en el que se encuentre conectado el vehículo eléctrico actualmente en España los gramos de CO2 emitidos por kilovatio hora están en torno a los 370 lo cual es bastante inferior al caso de Estados Unidos o de Japón que se encuentran pues por encima de los 500 asimismo a medida que vaya incrementando el porcentaje de generación renovable en el mix energético pues este factor de emisión se irá reduciendo y tal y como como he comentado en la introducción de mi presentación sobre todo si se carga en horas valle en las que la generación renovable cubre un porcentaje más elevado pues los gramos de CO2 emitidos para la carga del vehículo eléctrico pues serán inferiores asimismo la 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 integración del vehículo eléctrico puede dar lugar a que se facilite una mayor integración de renovable en la red por lo tanto este factor de emisión pues es previsible que vaya reduciéndose durante los años de introducción del vehículo eléctrico muy bien muchas gracias ya estamos sobrepasando un poco la hora asignada al webinar vamos a proceder con las últimas preguntas ya seguiremos durante cinco minutos más llegan bastantes preguntas sobre baterías si queréis puedo enviar dos o tres juntas y podemos dar una respuesta global una pregunta es sobre las empresas que proponen estaciones de recambio de baterías si esto tiene sentido otra si se ha tenido en cuenta hasta el momento de reciclaje de las baterías de alimentación acabada la vida la vida útil luego también cuál es el tiempo promedio de vida de las baterías número de ciclos cuánto tiempo se completan estos ciclos cuánto cuestan bueno el problema de los largos desplazamientos que ya va un poco más si tenéis elementos generales sobre las baterías para dar respuesta a alguna de estas preguntas adelante gracias si es unas preguntas que están bueno se están actualmente debatiendo por lo que hace a la referencia a la primera pregunta si si tiene sentido hacer empresas que prueben el recambio de baterías si tiene sentido pues depende de cómo se vaya a plantear eso en un futuro y también depende mucho principalmente de los hábitos del usuario es tener sentido pues si si que tiene porque se reduce el tiempo no hay tiempo de recarga es decir la empresa se encarga de recargar las baterías de la forma más eficiente y el usuario va reemplaza la batería y es un digamos que no hay no hay pérdida de tiempo en en encargar la batería con lo que sí que es una buena alternativa pero bueno existen muchísimas alternativas todavía se está debatiendo entre las ventajas e inconvenientes de cada una pero sí sí que tiene sentido la segunda pregunta si se ha tenido en cuenta el reciclaje de baterías pues precisamente a raíz de la de la introducción masiva de los vehículos eléctricos es cuando se está cuando se están empezando a debatir ese tema surgirá también una buena una buena oportunidad para negocio desde el punto de vista de negocio para empresas que se dediquen al reciclaje de baterías con lo que sí que hay hoy en día empresas que se que se dedican a reciclar baterías pero con pero a medida que que haya más más vehículos eléctricos pues sí que se irán se irán generando más más empresas por lo que veo aquí las siguientes preguntas tiempo promedio de vida de baterías y ciclos pues el el promedio de vida de las baterías y los y los ciclos dependen dependen fundamentalmente del del uso que se le dé al vehículo y de la y del tipo de batería pero ahora estoy buscando la tabla las más utilizadas son las de las de yol litio con lo que los ciclos de vida que se esperan de éstas son unos unos 1200 y el tiempo de vida también de una batería depende directamente de cómo se de las corrientes a las que se recarga corrientes muy altas reducen el tiempo de vida de las baterías y descargas muy profundas también muy bien muchas gracias gracias por la respuesta a todas estas preguntas relacionadas con la batería vamos a pasar ya a la última pregunta por hoy Florentino pregunta si se ha realizado algún experimento en que coches eléctricos tengan paneles solares fotovoltaicos para que carguen mientras están en marcha o apagados o aparcados al sol y bueno de forma general si dada la superficie el vehículo esto podría tener algún sentido para dotarles de mayor autonomía en particular en países soleados gracias gracias Fernando si estudios con vehículos eléctricos en movimiento con paneles solares la verdad es que no no tengo no tengo constancia pero lo que sí que sé que existen son estaciones de recarga de vehículos eléctricos con paneles solares también hay vehículos eléctricos que sí que tienen paneles solares incorporados pero para cargar el vehículo cuando están estacionados estas son las dos alternativas que yo conozco muy bien muchas gracias pues vamos a dejarlo aquí por hoy muchas gracias a eduard y miguel por esta interesante por esta charla de todos los aspectos de red que van a implicar la integración de todos los vehículos que estamos estamos recibiendo hoy la noticia y bueno dejaremos las ventanas de presentaciones abiertas para que los participantes si desean seguir interaccionando entre ellos pueden hacerlo muchas gracias por su participación y nada os paso la palabra a eduard y miguel para que os despidáis en una próxima ocasión gracias muchas gracias fernando ha sido un placer ya saben que si cualquier consulta que tengan nos pueden mandar un email tanto a miguel como a mi estaremos encantados de responderles muchas gracias paso miguel igualmente muchas gracias gracias por darnos la oportunidad de hacer esta charla acerca de la movilidad eléctrica en este sentido pues quisiera animar a la gente a que se interese por los vehículos que vaya a los concesionarios que pruebe yo personalmente ya he tenido oportunidad de probar en varias ocasiones vehículos eléctricos y realmente es una experiencia muy interesante estoy convencido de que en el momento en el que la gente empiece a probar los iris empiecen a explicar los unos a los otros pues se alcanzarán las cifras que propone el ministerio de integración del vehículo eléctrico o incluso más muchas gracias y buenas tardes